Bueno, pues, primeramente para empezar, este proyecto, pues, polémico que se aprobó por parte de Cabildo para la reposición de las luminarias aquí en la ciudad, ¿nos puede comentar un poquito al respecto? Sí, cabe mencionar que este es un proyecto que inició al inicio de la, cuando inició la administración fue una de las cuestiones prioritarias por el presidente con licencia, licenciado Enrique Serrano Escobar, en el cual él nos impulsó a buscar una forma, un mecanismo o la mejora del alumbrado público en todo lo que es la mancha urbana de la ciudad y asimismo buscar la forma de poder adquirir y poder darle servicio a toda la ciudad en materia del alumbrado. Se hicieron varios estudios, se hizo un análisis integral en el cual contemplábamos el 100% de la ciudad, contemplábamos el instalar infraestructura de alumbrado en las zonas donde no hay, en las colonias que no cuentan con alumbrado público, este, un sistema de monitoreo que nos permitiera dar una pronta respuesta a la ciudadanía, este, y así hicimos un proyecto en forma integral, obviamente esto, esto pues era una inversión muy alta que realmente iba a impactar o afectar a la administración y se buscó una manera más viable, una manera de buscar las zonas, en este caso, que pudiéramos darle atención, hicimos una mejora al proyecto, se buscó las tecnologías adecuadas en las cuales se hicieron varias opciones, se hicieron cinco opciones y al último se determinó que un sistema, que lo determinamos como un sistema híbrido, que era meter aditivo metálico cerámico y meter este, instalar este luminaria con tecnología LED, se hizo el proyecto, la evaluación y llegamos a 348 millones de pesos, el proyecto contempla la instalación de 30 mil luminarias, con una vida útil de 40 mil horas, a diferencia del sistema anterior, o del sistema vamos a denominarlo viejo, que es la luz amarilla que tenemos, que la vida útil es de 20 mil horas. Ahora ingeniero, pero usted comenta que son 30 mil luminarias las que se estarán instalando en la ciudad, ya tienen definido por parte de la dirección de alumbrado público, ¿cuáles serían las zonas prioritarias en donde se estarían, o donde se están instalando estas nuevas tecnologías? Sí, ya tenemos toda la zona, la zona donde se definió el proyecto en esta primera etapa, cabe mencionar que por eso está el proyecto integral, para sustituir el 100% de la ciudad. En esta primera etapa se determinó que sería, lo denominamos la zona antigua de la ciudad. ¿Qué viene siendo? Bueno, viene siendo la zona centro, partiendo de la avenida Tecnológico, de la avenida Tecnológico hasta lo que viene siendo el Boulevard Zaragoza, de ahí Casas Grandes, lo que ahora es el Boulevard Oscar Flores, todo ese sector hacia lo que viene siendo el periférico, Camino Real, toda esa zona es la que se sustituyó hacia el norte. Entonces estamos hablando de que se está sustituyendo una tercera parte de la ciudad. ¿Cuántas luminarias son las que ya se han instalado? Al día de, al día, al fin de semana ya llevaban instaladas 26 mil luminarias, de las cuales pues ya no más nos quedan 4 mil luminarias de instalar, sobre todo lo que queda pendiente son en avenidas, que todavía están pendientes por poner sistema en tecnología LED, y algunos sectores o algunas colonias en la zona poniente. Estos 4 mil luminarias que quedan pendientes, ¿en qué avenidas o en qué calles o sector de la ciudad se estarían instalando? Ahorita se están poniendo en lo que viene siendo la avenida de las Torres, se está poniendo en lo que viene siendo la zona sur, que viene siendo la rama Coy, accesos a fraccionamientos de aquel sector, es donde estamos destinando ahorita el alumbrado en aquella zona. Cabe mencionar que ahorita lo que estamos haciendo es abrir más hacia la zona sur, lo que es el mejoramiento a la red, en las cuales son los accesos principales que tenemos en aquel sector sobre avenida de las Torres. ¿No han recibido quejas por parte de la ciudadanía con la implementación de estas nuevas tecnologías? ¿Han recibido comentarios de gente que siente que los focos o las luminarias no están alumbrando de manera adecuada, o que alumbran de muy baja intensidad? ¿No han recibido quejas o comentarios al respecto? Mira, cada vez es importante hacerle saber a la ciudadanía que realmente la perspectiva que se tiene al ser un cambio a luz blanca, tenemos una mejor percepción de la luz. Entonces, esto nos ayuda a tener una mejor visibilidad de los objetos, nos permite tener una mejor visibilidad hacia las personas. Obviamente, la mayoría de nosotros estábamos acostumbrados a la luz amarilla. Entonces, la luz amarilla es una luz que no nos permite ver con precisión los objetos, los colores, o alguien que está transitando. Entonces, realmente no hemos tenido este tipo de negativa en este aspecto. Sí hemos tenido reportes de que la luminaria, pues sí fueron, la pusieron, prendió un día y luego se apagó. Sí hemos tenido ese tipo de situaciones. O bien, vinieron, la pusieron, pero no prendió. ¿Por qué? Porque estamos al momento de instalarlo, se pone, se conecta, se instala. Entonces, hasta que no enciende un circuito, pues ya sabemos si funcionó o no funcionó. Entonces, todo este tipo de reportes hemos estado canalizándolos a la empresa para que la empresa esté dando este tipo de soluciones. Y sobre todo, que estamos teniendo un ahorro considerable, un ahorro de energía muy, muy amplio, que estamos hablando de que estamos quitando una luminaria de 100 watts, vamos a decirlo, que tenemos un consumo realmente de 125 watts por las pérdidas que tiene, a una luminaria de 70 watts que estamos teniendo alrededor, ya con las pérdidas que se tienen, estamos teniendo un ahorro de alrededor del 40%. ¿Esto representaría en cuanto recurso para la dirección? Se hizo una proyección de que estamos hablando de alrededor de 5 millones de pesos de ahorro en todo el proyecto. ¿Por cuánto? ¿Por mes o por año? Por mes. Ingeniero, pues también hace días se dio a conocer este recorte de 28 millones de pesos hacia el crédito de alumbrado público. ¿Qué nos podría comentar al respecto? ¿Cómo afectaría esto a la dirección? Realmente lo único que se hizo fue una revisión a las obras, sobre todo en la obra en la cual se consideraron ciertas canalizaciones mismas que por cuestiones de proyectos se requerían instalar, se revisaron las instalaciones que se tenían en aquel tiempo y estaban en buenas condiciones. Entonces se decidió el mejor no instalarlo y esto hizo que se recortara el presupuesto, más no sacrificar lo que ya estaba proyectado y instalación. Ahora, pues se está terminando esta primera etapa, como usted comentaba, de este proyecto, los 348 millones. ¿Cuándo podría empezar la siguiente etapa? ¿Sería ya dentro de la siguiente administración? ¿Ya ha tenido pláticas con él? No, no hemos tenido pláticas, simplemente se van a presentar los proyectos integrales. Si la nueva administración desea continuar con la proyección que se tiene, pues con todo gusto se dará lo pertinente. Una de las indicaciones por parte del licenciado Javier González Móquen, el presidente municipal, es de que si tenemos algún proyecto, dejarlo para que se siga avanzando, porque llevamos un gran avance en materia de alumbrado público. Sabemos que la necesidad de alumbrado público en la ciudad es demasiada, que si bien es cierto, esta administración ha hecho lo que en muchas administraciones no se había hecho, dejar una plataforma para poder adquirir materiales, se dejó una plataforma bien establecida, que si bien es cierto, nos está permitiendo hacer lo que ahora estamos haciendo. Entonces, ahí se va a dejar en la mesa, y si ellos desean continuar, pues adelante, no hay ningún problema por parte del presidente municipal. Lo importante es que nuestra ciudad se vea diferente, nuestra ciudad se vea mejor, sobre todo. Y también, antes de continuar, comentarte que también se contempló infraestructura de alumbrado, en donde no hay. Hay colonias que nos habían hecho petición, o que ya estaban, inclusive, que ya estaban peticiones de administraciones pasadas, en las cuales las contemplamos para meter alumbrado público, que es, por ejemplo, la colonia Lomas de Poleo, la parte alta. Entonces, este proyecto ahora está contemplando alumbrado, ya se está instalando el alumbrado en esta colonia. Tenemos colonias también que, como lo que viene siendo Villa Esperanza, la colonia Villa Esperanza también no tenía, tenía años sin alumbrado, ya se le está poniendo alumbrado. Avenidas que no contaban con alumbrado público, una de las prioridades por la ciudadanía era la avenida Manuel Talamasca Mandari, que si bien es cierto, hemos visto, en muchos años hemos visto que ha tenido problemas. problemas de qué, de choque, de atropellos, y que gracias a este proyecto ya se está haciendo una instalación. Ahorita ya se están parando los arbotantes, ya se instalaron las subestaciones, entonces estamos hablando de que para finales del mes de julio ya tendremos alumbrado en la Manuel Talamasca Mandari, en la carretera NAPRA, en la Juárez Porvenir también, que es una de las prioridades que nos había hecho la ciudadanía, la interconexión con lo que viene siendo Portal del Roble, allá en la calle, en la avenida Puerto Dunquerque, un tramo que interconecta de la Juárez Porvenir, a la Puerto de Palos, también ya va a contar con alumbrado público. ¿Entonces sería para julio? ¿Sería para el mes de julio que ya quedaría contemplado, terminado ya esta primera etapa? Esta primera etapa, no, se contempla que para finales de julio se tenga ya casi un 80% de la instalación, la terminación de toda esta primera etapa se contempla que esté para mediados de agosto. ¿Para mediados de agosto ya terminaría, pues antes de terminar la administración? Sí, eso es el objetivo, el objetivo es que la empresa termine antes de terminar la administración y sobre todo que estamos viendo una gran mejora en la ciudad en materia de alumbrado. Otra de las cosas también que hemos hecho es que todas las luminarias que están quitando nos las están entregando a nosotros, nosotros las estamos rehabilitando, cabe mencionar que son luminarias que realmente la gran mayoría no funcionan, no sirven, entonces nosotros estamos tomando lo mejor, estamos habilitando, tenemos nosotros materiales para poder habilitar y estas las estamos destinando también donde haga falta, en la zona donde no está la primera etapa, como lo viene siendo Rivera del Bravo, Sendero de San Isidro, Parajes de Oriente, todas las zonas sur-oriente donde hemos tenido una alta demanda de necesidades en materia de reparación de lámparas, pues estamos yendo y poniendo estas lámparas que ya estamos nosotros rehabilitando con nuestro grupo.